Si quieres vender más productos con tu tienda online, quédate a ver este video porque te voy a estar hablando de los cambios más recientes que ha hecho Meta y cómo los puedes implementar fácilmente y a tu favor. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tati Uribe, mentora de Emprendedoras y Mamá, y quiero que hoy hablemos de los cambios que ha hecho Meta recientemente. Y es que a partir del 10 de agosto de este año, los negocios ya no pueden tener una tienda en su página de Facebook o cuenta de Instagram, a menos de que la tienda tenga activada la opción finalizar compra con Facebook o Instagram en Estados Unidos. Ahora, los negocios que no tengan una tienda a la que se puede acceder ya no podrán utilizar las funciones propias de las tiendas, como el etiquetado de productos que antes lo hacíamos en publicaciones, en Reels o en historias, y la creación de nuevos públicos personalizados o similares a partir de las personas que hayan visitado una tienda. Con esta actualización, no se podrán utilizar algunas funciones antiguas, como la posibilidad de administrar y publicar un catálogo o una página de detalles del producto desde una página de Facebook. Pero, ojo, hay algo importante, los negocios podrán seguir publicando enlaces que dirijan a sus sitios web. Y entonces, ¿qué vamos a poder hacer ahora para promocionar nuestros e-commerce? Meta presentó hace poco los anuncios personalizados. Las campañas de compra llamadas Advantage Plus ahora van a estar disponibles en todo el mundo, y estas te van a ayudar a identificar de una forma más inteligente qué campañas producen conversiones para maximizar el retorno de tu inversión. Ya en un momento te voy a mostrar paso a paso cómo lo puedes hacer. Mira, realmente las redes sociales están cambiando todo el tiempo y aunque el contenido orgánico es una maravilla y ya sabemos que aquí nos encanta y lo apoyamos un montón y puede tener unos excelentes resultados, la mejor forma de agilizar esos resultados es haciendo anuncios de pago. Si todavía no sabes cómo promover esos productos con Advantage Plus de Meta, yo te voy a mostrar una forma muy sencilla de hacerlo con Jumpseller. Jumpseller es una plataforma muy intuitiva para crear tu tienda online y si quieres saber cómo hacerlo paso a paso, tú no te preocupes, yo te dejo un link en la descripción con ese tutorial. Ahora, tu tienda con Jumpseller te deja activar un canal de ventas en un solo clic, que a su vez te permite sincronizar los productos de tu tienda Jumpseller en Facebook e Instagram a través de un catálogo. ¿Qué pasa? Que una vez creado ese catálogo, tú podrás listar y gestionar los productos desde tu administrador de Jumpseller. Y lo que es más importante, tú tienes ahí la posibilidad de crear muy fácil, ya lo vas a ver, anuncios de Advantage Plus en Facebook e Instagram. Esta función va a utilizar la información, las imágenes, el nombre del producto, las descripciones, los enlaces, entre otros factores de tu catálogo para que se puedan generar los anuncios automatizados. ¿Qué significa esto? Que tú puedes utilizar estos anuncios para aumentar tu alcance en Facebook, en Instagram, para impulsar las ventas. Y en resumen, utilizando este canal de ventas, podrás hacer estas cosas que para mí son maravillosas. Lo primero es que vas a poder sincronizar muy fácil los productos entre Jumpseller, que es tu tienda en línea, y Meta. Lo segundo es que puedes vender los productos de tu tienda online en estas plataformas sin tener que estarlos subiendo manualmente, uno por uno, súper desgastante, sino que tú simplemente sincronizas automáticamente el catálogo de tu tienda con Facebook y con Instagram. Lo otro es que puedes crear conjuntos de productos. Y bueno, Tati, ¿esto para qué me sirve? Mira, una vez sincronizado tu catálogo, puedes crear conjuntos de productos para utilizarlos con diferentes campañas. Esto restringe los productos de tu catálogo que pueden aparecer en el anuncio. Los filtros de los conjuntos de productos son dinámicos. Entonces, con el tiempo, cuando tu catálogo se vaya actualizando, los productos de tu conjunto también se van a actualizar. Y por supuesto, podrás aumentar tus ventas con los anuncios de catálogo Advantage Plus. Ahora, los anuncios de catálogo de meta Advantage Plus utilizan el aprendizaje automático para escalar los anuncios cuando tienes una amplia gama o un gran volumen de productos. ¿Qué significa? Que con esto tú puedes personalizar tus anuncios, impulsar más ventas y vas reorientando a los visitantes. Ahora te voy a mostrar un tutorial sencillo de cómo lo puedes hacer. Una vez que hayas instalado con éxito los canales de ventas de Facebook e Instagram, es hora de crear tu primera campaña Advantage Plus. Comencemos por ir a la sección de productos en tu administrador y asegurarnos de que estás satisfecho con los activos de productos que has añadido. Cosas como imágenes y descripciones son importantes. Después de eso, puedes ir a Facebook e Instagram desde el menú lateral. Antes de hacer clic en Crear anuncios, ve a Diagnóstico de catálogo para confirmar si tu catálogo de productos se ha sincronizado correctamente sin errores. Como ves aquí, el catálogo de productos entre Jumpseller y Facebook está sincronizado perfectamente. A continuación, puede hacer clic en el botón Crear anuncios. Debería llegar a la pantalla de administración de anuncios de Facebook. Si tiene varias cuentas publicitarias, seleccione la que ha asociado con Jumpseller. Comencemos a crear anuncios. Haz clic en el botón Crear. Elige un objetivo de campaña. Normalmente para tiendas online es Ventas. Haz clic en Continuar. Y en la siguiente pantalla, ve con la opción de Campaña de compra Advantage Plus. Después de hacer clic en Continuar, deberías estar dentro del menú de Creación de campañas. Empieza por añadir un nombre para tu campaña. Y selecciona el píxel y el evento de conversión. A continuación, llegará a la pantalla de Selección de audiencia. Aquí puede optar por la segmentación de audiencia automatizada utilizando Advantage Plus o definirla manualmente. Agrega un presupuesto y configura tu calendario para la campaña. Si quieres ejecutar una campaña por un periodo de tiempo fijo, agrega una fecha de finalización. En la configuración de atribución, puedes mantenerla como está o cambiarla en función de tu negocio. A partir de ahí, puedes seleccionar su cuenta de Instagram. En la configuración del anuncio, seleccione Catálogo Plus. Y deberías empezar a ver los productos de tu tienda en la sección de vista previa del anuncio, que se encuentra en el lado derecho. También puede utilizar la función de anuncios de multi-anunciante. Esto da a los anunciantes la oportunidad de ser descubiertos por personas que han mostrado recientemente interés en productos o empresas relacionados. A continuación, verá la sección Contenido del anuncio. Aquí puede agregar texto principal si desea que se muestren los anuncios. Los titulares y los medios se generan automáticamente. Elija el botón de llamada a la acción que desea que muestren sus anuncios. En la sección de Destino, tiene la opción de cambiar el enlace de destino para sus anuncios, que por defecto son las páginas de productos de su tienda, como se mencionó anteriormente, por lo que no tiene que cambiar nada aquí. La última sección le permite configurar el seguimiento de sus anuncios. Por defecto, debe mostrar el píxel que vinculó al configurar la aplicación en Jumpseller. Por último, puede simplemente hacer clic en Publicar y agregar sus detalles de pago para activar sus anuncios. ¡Ya está! Después de un breve proceso de revisión, sus anuncios se publicarán en Facebook e Instagram. Encuentra más información en jumpseller.es barra support o suscribiéndote al canal de YouTube de Jumpseller. ¿Cómo es? Así de fácil es empezar a escalar tus resultados con esta sincronización entre Meta y Jumpseller. ¿Qué es lo mejor de todo? Dando clic en el enlace que te dejo en la caja de información, vas a tener un 30% de descuento durante 3 meses en cualquier plan que adquieras. Y ahora, si nunca has tenido tu tienda en Jumpseller, si no tienes una tienda online, si estás buscando dónde crearla, recuerda que puedes utilizar Jumpseller sin registrar tu tarjeta de crédito 14 días, completamente gratis. En la cajita de información también te dejo un link. Y otra cosa muy importante, te dejo en la caja de descripción un enlace donde puedes ir directamente a un tutorial que te enseña paso a paso cómo crear tu tienda en Jumpseller. Ese también lo hice yo, así que todo esto va a estar listado en la caja de información. No siendo más, yo me despido. Recuerda que siempre te espero en mis redes sociales, donde me encuentras como TatioUVM, tengo Instagram y tengo TikTok. Y que aquí tenemos un video nuevo todos los jueves y los domingos. ¡Chao! 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 ¡Chao!